Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Vamos con una entrevista muy interesante con el señor John Flores Jiménez, abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional y analista político y magíster en Políticas Públicas, quien en las próximas semanas lanzará un libro, un texto, el cual habla de la política rural y la reforma agraria en Colombia, un tema que ha sido ignorado o que no se le ha dado la importancia necesaria en las próximas elecciones y, por supuesto, frente a las propuestas que tienen los candidatos y que se hace urgente frente a las grandes dificultades que tiene el campesinado colombiano para poder sobrevivir o avanzar o llegar a un próximo nivel a través de la agricultura y, por supuesto, de su actividad económica en el campesinado. Por eso le hemos invitado, lo saludamos en el día de hoy al señor John y, por supuesto, agradecerle por estar aquí en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, mi nombre es John Flores Jiménez, soy abogado y politólogo. Quiero enviarle un fraternal saludo a toda la vasta audiencia que nos escucha a nivel nacional y a nivel internacional del tercer canal. Señor John, entremos de una vez en materia. ¿Por qué decidió escribir sobre la reforma agraria en Colombia y, por supuesto, qué espera que suceda después de la publicación de este libro? Bueno, Julián, esta inquietud nace en una maestría de ciencias políticas que realizo en la Universidad Católica en convenio con la Universidad de Salerno de Italia. Yo soy activista político y activista social de origen campesino del Departamento del Cesar y veníamos haciendo este estudio minucioso con las herramientas que adquirimos dentro de la maestría y también en nuestro activismo político y social, buscando la manera de hacerle un homenaje al campesinado colombiano, a ver cómo reivindicamos las luchas campesinas en Colombia que históricamente han sido olvidadas por el Estado y por los políticos de turno. Los campesinos hoy no gozan de derechos fundamentales porque al Estado colombiano y a estos políticos de turno no les interesa garantizarle estos derechos a los campesinos. Por eso esta inquietud de hacer este libro, este aporte significativo al país y al campesinado y a estas luchas que se han venido realizando históricamente para reivindicar la tierra y reivindicar los derechos campesinos que hoy es como la columna vertebral del país porque con los campesinos garantizamos la seguridad alimentaria y pues somos un país eminentemente agrario donde tenemos que entrar a buscar cómo generamos una reforma agraria que le garantice al campesino ya no solo la tenencia, el uso y el goce de la tierra, sino la tecnificación de la tierra industrializar al campesino para que mejore la competitividad a nivel global y pueda entrar a generar desarrollo en estas zonas rurales que han sido apartadas y abandonadas por el Estado colombiano, históricamente. Muchas gracias. Estamos en conexión en este momento con el señor John Flores, quien es el autor del libro que se estrenará en la próxima feria Libro en Bogotá, Política Rular y Reforma Agraria en Colombia. Por eso les pedimos a todas las personas que siguen conectadas con el tercer canal que opinen sobre este tema si creen que es necesaria una reforma agraria en Colombia y por supuesto una política rural que tenga en cuenta al campesinado y por supuesto sus necesidades y pues sus peticiones. Señor John, para nadie es un secreto que estamos a puertas de unas elecciones legislativas del Senado y de la Cámara y por supuesto que como usted bien lo ha dicho que las élites políticas que han estado en el poder durante tantos años no le han prestado la atención necesaria a esta reforma agraria o estas problemáticas en el campesinado colombiano sino que han hecho reformas un poco con no tanto de fondo sino con unas estrategias muy sobrevaluadas o muy por encima. ¿Usted cree que en estos aires de cambios que se vienen en estas próximas elecciones se pueda lograr esta reforma agraria y esta política rural? Bueno, como te lo venía planteando en mi libro hago pues un antecedente histórico desde los años 20 cuando en el gobierno del presidente López Pumarejo se inició se hizo una reforma tibia con la ley 200 de 1936 que no solucionaba de fondo la problemática de la tierra y pues después nos vamos a la reforma de Lleras en el 61 que tampoco solucionó de fondo esta problemática larga. Entonces el libro comienza desde algo general lo aterrizamos a una problemática ya específica que es en el departamento del Cesar. En el tema de la renovación del Congreso es fundamental porque si te diste cuenta hace algunos meses los campesinos por falta de quórum no fueron, no tuvieron el derecho que se reconoce como sujetos de derechos y pues los campesinos han sido olvidados. Por eso necesitamos en el Congreso de la República una renovación urgente de nuevos liderazgos, de nuevas personas que entren de verdad a legislar para que pueda generarse no solo una política pública agraria sino tantas necesidades hoy que necesitamos en el país en el tema de empleo, en el tema de vivienda, pero lo fundamental hoy lo que nos ha llevado a más de 50 años de guerra es la lucha, es el problema de la tierra. Aquí tenemos que entrar a garantizar el problema, a solucionar este problema de fondo de la tierra porque estas reformas que se han hecho históricamente solo resuelven problemas medianos, no resuelven problemas de fondos sino problemas del momento. Entonces por eso es necesaria una reforma agraria estructural y que más que pues renovemos el Congreso donde lleguen nuevos congresistas que tengan las ganas de trabajar por el pueblo, que lleguen allá con una agenda legislativa incluyente que busque la manera de solucionar esta problemática en el campo colombiano que de verdad nos urge porque si lo ves hoy estamos, el país está pasando por una inseguridad alimentaria porque la política pública agraria está fallando, no hay una debida articulación entre lo nacional, lo departamental y lo local. Entonces tenemos que buscar cómo esa política pública se vuelve eficiente y eficaz para que entre a garantizar la seguridad alimentaria y los derechos de los campesinos. Por eso esto es importante el 13 de marzo que los colombianos y en especial en la zona rural salgan a votar por los candidatos que hoy tengan una opción, que tengan una propuesta de cambio y una agenda donde puedan llegar al Congreso a presentar esta reforma agraria que es fundamental para la construcción de una paz estable y duradera, pero además de eso para el desarrollo integral que hoy necesita el país y que necesitamos los colombianos con el tema de nuestra seguridad alimentaria. Estamos hablando con el señor John Flores, quien en las próximas semanas en la Feria Libro de Bogotá lanzará su libro Política Rural y Reforma Agraria en Colombia, que es un recuento de cómo ha sido esta lucha del campesinado por lograr esta política rural y por supuesto una reforma agraria que se acomode a sus necesidades y por supuesto a todas las descripciones o todo el contexto que lleva Colombia frente a esta disputa de la tierra que los lleva al campesinado a producir con una tierra que no es suya y por supuesto a ser siempre de alguna manera llamarlo el ciervo. Pero señor John, la gente palpa que las fuerzas progresistas pueden lograr un cambio en estas próximas elecciones, en este próximo 13 de marzo y que puedan llegar a renovar esto desde el Congreso y por supuesto luchar por estos ideales desde el Congreso. ¿Usted ve en las fuerzas progresistas como Fuerza Ciudadana con Holman Morris o el mismo pacto histórico con Gustavo Petro, ¿ve esa intención de buscar un cambio o esos liderazgos que puedan lograr ese cambio y esa reforma agraria en Colombia? Bueno, hoy es un momento histórico como te lo vengo diciendo en la política, después de la pandemia, o sea de lo que se ha recorrido de la pandemia del COVID, la gente, la población en general hoy anhela un cambio, anhela este cambio y pues Holman como un progresista integral que ha venido desarrollando desde que estuvo en el Canal 13, después en el Consejo de Bogotá donde hizo un control político eficaz y eficiente a la administración de Enrique Peñalosa. No solo Holman, necesitamos un conglomerado importante de congresistas que llegue al Congreso y por eso es importante que la ciudadanía hoy vote libre, vote consciente de que ese cambio es imparable hoy en Colombia para poder realizar las transformaciones políticas, sociales y culturales que necesita el país. Entonces la invitación a la ciudadanía en general es a que vote por activas de fuerza ciudadana en cabeza de Holman Morris y del pacto histórico también y pidan la consulta de Gustavo Petro a la presidencia para que de verdad el país hoy empiece una transformación en lo político. Se necesita esto urgentemente, no podemos seguir en la horrible noche, no podemos quedarnos en 100 años de soledad, tenemos que avanzar en lo político, en lo económico y en lo cultural y solo estos sectores alternativos hoy plantean el cambio y plantean una transformación en el país. Por eso es importante el 13 de marzo de salir a votar temprano, de buscar la manera que estos sectores alternativos sean mayoría en el Congreso de la República para poder después lograr el objetivo fundamental que es la presidencia de la República. Entonces es importante que la gente tome conciencia que no venda el voto, que vote libre y que vote por los candidatos progresistas y alternativos al Congreso de la República. Bueno, señor John, lamentablemente el tiempo es corto, pero queremos agradecerle por estar aquí con el tercer canal, por supuesto, mandar las mejores energías en la presentación de su libro, que nos recuerde por favor cuándo y dónde va a ser y por supuesto, si quiere dar alguna reflexión frente a la reforma agraria y por supuesto este cambio que tendremos el próximo 13 de marzo. Gracias a ti por la invitación y gracias a toda la audiencia del tercer canal que nos escucha y pues que hoy anhela un cambio. El lanzamiento de mi libro, La Política Rural y la Reforma Agraria en Colombia, Antecedentes, Normas y Problemas Actuales, será lanzado el 23 de abril en la Feria del Libro de Bogotá a las 5 de la tarde, los espero allá para que hagamos la presentación del libro y después haremos la firma de las personas que adquieran el libro y es fundamental que apoyemos a los nuevos escritores, a estos nuevos liderazgos y a estas personas que hoy se atreven a alzar esa voz en contra de estos gobiernos que históricamente nos han venido sometiendo y yo sé que de mi libro les va a gustar porque hago una investigación minuciosa, una investigación seria, coherente y objetiva de la problemática agraria y de las distintas luchas que se han desarrollado históricamente en el país. Es un abreboca interesante y yo sé que los académicos y los críticos van a tomar con mucho orgullo y con mucho amor este libro que hoy lanzaremos en la Feria del Libro el 23 de abril. En lo político, como te lo vengo diciendo, como te lo dije ahorita, es importante que el país hoy busque esa manera y esa reconciliación de poder lograr estas curules alternativas al Congreso de la República, que llevemos a todos estos candidatos progresistas allá al Congreso porque el cambio hoy es imparable, porque las transformaciones que necesita el país solo la están proponiendo los sectores alternativos y que busquemos ese anhelo y de construir una Colombia en paz estable y duradera. Gracias a ti por la invitación. Espero que me sigan invitando a seguir haciendo análisis en el tercer canal y buscar la manera de cómo seguimos aportando a la construcción del país en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. El 13 de marzo es un día histórico para la democracia. No podemos quedarnos en la casa, no podemos ser indiferentes ante toda la problemática que vive el país. Por eso la invitación es a la ciudadanía a que salga a manifestarse temprano, que la fiesta democrática se viva en paz y en tranquilidad para que busquemos una transformación y el cambio que hoy necesita Colombia, llevando a estos nuevos liderazgos al Congreso de la República y buscando la manera de que Colombia hoy empiece una nueva era de paz, de progreso, de desarrollo y que nuestros jóvenes tengan un futuro diferente en el país. Muchas gracias. Si te gusta el contenido del tercer canal y deseas ayudar a la voz de los que no tienen voz, puedes ingresar a nuestro canal en YouTube, seleccionar tu video favorito, suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, buscar el botón con el signo pesos, hacer tu donación y listo, estarás contribuyendo a la labor del tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!